Bienvenidos al tutorial de inscripción de deportistas a través del rol de instituciones educativas. Para comenzar el proceso debemos iniciar sesión con el usuario y la contraseña de la institución educativa. Recuerden que el usuario de una institución educativa siempre será su código DAN. A continuación le damos clic en iniciar sesión y automáticamente nos va a llevar al formulario de inscripción de deportistas. En este formulario colocaremos toda la información correspondiente al deportista que vamos a inscribir. Para iniciar seleccionamos el tipo de documento. En este caso lo vamos a hacer con tarjeta de identidad. Luego debemos colocar el número de documento del deportista. Seguido a ello debemos seleccionar la fecha de expedición del documento del deportista. A continuación nos pide subir la foto. Este paso es opcional, no es obligatorio cargar la foto del deportista. Si se tiene, por favor cargar la foto. Recuerden que estos archivos no pueden pesar más de una meca. Continuamos con los datos de nombres y apellidos del deportista. Listo. Luego continuamos con la fecha de nacimiento del deportista. A continuación seleccionamos el sexo del deportista y colocamos el teléfono. Tenemos la opción también acá de subir el documento de identidad del deportista. Este documento no es obligatorio para el proceso de inscripción. Luego deben colocar el teléfono de celular del deportista. Seguido a ello deben colocar el correo del deportista. Asimismo lo deben confirmar. A continuación seleccionan el estrato de la vivienda donde está el deportista. Asimismo su tipo de sangre, su estatura en centímetros y su peso en kilogramos. A continuación deben seleccionar si el deportista es o no víctima del conflicto, su reconocimiento étnico y su EPS. Seguido a ello seleccionan si el deportista tiene o no discapacidad, su nacionalidad. Recuerden que este campo deben digitar la palabra Colombia. Asimismo, digitar el departamento de residencia y el municipio de residencia. Luego deben seleccionar o digitar la dirección de residencia, si la residencia es rural o urbana y el grado escolar en el cual se encuentra el deportista. Por último, vamos a seleccionar la información del deporte en la cual lo vamos a inscribir. Para este caso vamos a inscribirlo en un deporte individual que se llama atletismo. Seleccionamos el deporte y acá en la parte inferior debemos seleccionar las pruebas de acuerdo al reglamento en las cuales vamos a inscribir al deportista. Una vez hayamos seleccionado las pruebas, le damos clic en este botón crear deportista. Recuerden que todos los campos que contienen un asterisco son obligatorios. De esta forma se ha creado exitosamente el deportista.